Música ¿Cómo están amigos de YouTube? Hoy vamos a reaccionar a otra canción Una canción que encontré en las redes, en Facebook principalmente De el ruso Alim Kanov Muy conocido dentro del mundo de Modern Talking, Sissi Kach, Blue System y demás Porque es un artista que tiene ese estilo particular bastante similar A lo que nos gusta a nosotros fanáticos de Modern Talking Y Alim Kanov hizo una especie de cover de la canción de Blue System I Want To Be Your Brother Una de mis canciones preferidas de Blue System Y vamos a escucharlo y vamos a ver qué tal está esta nueva canción Entre comillas, este remix del ruso Alim Kanov Así que empecemos directamente Música Bueno, dice Olek Blasov No sé quién será Olek Blasov Y... Vamos nomás Porque después ahí dice Alim Kanov I Want To Be Your Brother Bueno, parece que... Parece que es un video random igual donde mucha gente está bailando Pero vamos igual Música Bueno, hay una similitud enorme Entre la voz de Alim Kanov Con la que por ahí todos conocemos De la canción original de Blue System Con la voz de Dieter Wall En esa voz desgarradora Entonces, este... Pensé en un momento que por ahí se puede haber arriesgado Y le ponía otro timbre de voz Pero vemos que hay una similitud En el estilo de voz principal Música 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 Claramente es un video random Hubiese estado bueno poder verlo Alim Kanov En algún video Porque yo sinceramente no tengo una figura física De este gran artista Que figuran casi todas las nuevas producciones Con ese estilo euro disco Bien a Luis Rodríguez o Dieter Wallen Este... Para la próxima Alim Kanov Si estás escuchando Tendrías que aparecer en un video Música Música Me gustan los efectos que tiene abajo Este, de los sintetizadores Por ahí creo que Un poquito más de golpe Como el original O un poquitín más de estilo funky Lo hubiese venido bien Música 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 El efecto ese de la voz de la chica Creo que Me parece que es el original Del The Blue System Música 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 Me gusta Me gusta que intente ser Un estilo similar al de Dieter Wallen Con la voz Música 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 Están buenos los arreglos El cambio de acorde porque se nota que en segunda línea del sintetizador dentro de lo que es la parte de unión, de la finalización del estribillo con el inicio de la segunda estrofa está bueno el tema de los sintetizadores cambios de notas que tiene abajo como para que no sea todo el mismo sonido, no está mal eso no queda mal, está bueno bueno va en si va casi toda la misma canción quiero ver el final porque aquellos que conocen la canción saben de que en la parte final el estribillo cambia un poquito y así como hace en el Mortal quien les toca va a VLO que el disco está ahí atrás en la canción misma del mismo nombre del álbum en el segundo estribillo hacen otras notas más con un facete superior quiero ver si lo hace también o deja todo cuidado i want to be your brother be your brother girl i want to be your friend i want to be your brother be your brother girl maybe you can take my hand i want to be your friend i want to be your friend bueno la corta hace el mismo el mismo cambio de estribillo pero por ahí le hubiese faltado un poquito más de high high energy en esa última como para notar esa última diferencia de energía en el estribillo no está mal la canción la canción no está mal no suena mal y no suena mal yo creo sencillamente porque es un remix un cover que no está muy modificado de la originalidad de la canción así que dentro de todo mantiene un eje similar a la canción original que nosotros conocemos de fines de los 80's de Blue System dejame en comentarios que te pareció esta canción y nos vemos en un próximo video y nos vemos I will be doing my first live stream video on April 23rd at 4pm Pacific Standard Time 7pm Argentinian Time my gracious host will be Latoro from Retro Talking Mix in Argentina this is a big shout out to all my fans in Argentina and all the fans of Latin America can't wait to be with you lovin' you it's like playin' with dynamite but to stay away from you I will be doing it's like I will be doing and I will be doing a game in Argentina